vaya entonces éste se está a punto de oscurecer anochecer ya va para abajo el sol y los y podemos conocer un poco más de tu casa si se puede wow pero por dentro no lo conocemos la verdad que la última vez que vinimos pasamos por ahí nomás de pasos no me recuerda mi casa de infancia algún día lo voy a ver si está bien de tu abuela ya allá arriba de la montaña cuando te peleaste con la chicle no ya no hay en el zapote ok aquí permiso con permiso a la chile a hombre de que se puede no duermo en esta cama y hay que dormir en la hamaca en la hamaca el problema no es eso sino que el problema es que me acostumbro en la hamaca yo que duermo en la cama amanezco como un grano ah pues es porque la extraña no necesariamente porque la extraña no es porque ya no puedo porque dice que ah se acuerdan que cuando usted andaba en España Yancy me llamaba y me dice ese me dijo que me da miedo quedarme aquí con los pocos en la casa pero ese si se puede quedar aquí en la sede va a haber quedado allá pero si han pedido amanezco un dolor de espalda como en la hamaca se acaba en la tercera plaza cuando usted es viejito ahí va a andar todo curcucho y mira a ver Hilo preguntaba cuando si acaso regresa ella o te conseguía alguien más y te toca en esta cama no por eso allá creo que mencioné de que desde que ya se fuese hubo muchas cosas entonces para ellos prácticamente acá mucho que hacer y parte de eso es lo que si quiero hacer y lo que me pregunto yo es de que con la pareja dormís en la cama y vos le vas a hacer lo que vas a hacer y te vas a ir para la maqui y vas a dejar la mujer sola aquí y la mujer porque las mujeres son activas de que ajá nos gusta estar así de cucharita y de repente venimos y los abrazamos y se duermen y se duermen antes cuando yo estaba con ella o sea yo en la marca me da miedo dormir porque me da miedo caerme en la serie de zumbas Henry en la serie ajá del ex trabajo y 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